Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Ferrari. Bueno, como ustedes saben, en mi escudería favorita Ferrari están también de duelo por el fallecimiento, por la muerte del joven piloto francés Jules Fianchi, como dice el título. Como dijo tal cual Luca Cordero di Montesemolo, expresidente de la marca italiana, que habíamos elegido a Bianchi para el futuro tras Raikkonen. Que Bianchi hubiera sido en un futuro cercano, en un futuro no muy lejano, el sustituto de Kimi Raikkonen en Ferrari, de no ser por su grave accidente en el Gran Premio de Japón en Suzuka, que lo tuvo nueve meses en coma hasta su fallecimiento, que fue recientemente el pasado fin de semana. De hecho, pensaban en Bianchi como sustituto de Kimi Raikkonen en Ferrari. Y bueno, ya tal cual le dije, en Ferrari también están de luto por el fallecimiento del joven francés que falleció a los 25 años de edad. Y bueno, ya les mandé mis condolencias a los franceses y a su familia. Y ahora le mando condolencias al equipo Ferrari, que es mi equipo predilecto desde la época en que estaba corriendo Michael Schumacher. Y bueno, espero que sea muy memorable el minuto de silencio que les van a hacer para el Gran Premio Hungría. Así que, muchas condolencias, no solamente para los franceses, y para su familia también, para el mismo equipo de Maranelo. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, nos vemos en otro video. Camifuera, chao.